¿Qué tal? Mi nombre es Fran Arbeizan Aria Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Mesh Central. Y ya vamos a empezar a trabajar con esta maravillosa solución de soporte remoto. No se han de recordar de que si te han gustado los videos, suscríbete a nuestro canal, compártelo y dale me gusta. Si tienes alguna duda o pregunta o inquietud en la descripción de este video vas a encontrar el enlace a nuestro grupo de Telegram. Así que también te invito a unirte en este grupo en donde estamos dispuestos casi o más de 600 profesionales dispuestos a ayudar y obviamente a recibir ayuda por parte de la comunidad de Sujik. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a agregar el primer dispositivo. Vamos a colocarle desktop o computadores en tal sede. No sé, como lo quieras manejar, computadores de tecnología, un nombre de un cliente, digamos Sujik, el área y el nombre del PC o el nombre de la persona. Bueno, el área realmente sería acá porque sería el nombre del PC, sería dentro del PC, ¿no? El área, no sé, se me ocurre cualquier, digamos, tecnología. El tipo de grupo que va a hacer. En este momento es usando el agente. Le damos OK. Ya se me crea el primer grupo. Podemos agregar agente de diferentes maneras. Vamos a ingresar al grupo dándole clic en el título. ¿Vale? Solamente en el título me ingresa al grupo. Me da información de resumen del grupo. Podemos cambiar el nombre. Podemos cambiar la descripción. Podemos cambiar las características del grupo. Eliminar dispositivo al desconectarse. Digamos que damos soporte temporal. Entonces le enviamos el agente a la persona o el link para que lo descargue y lo instale. ¿Cierto? Y cuando el dispositivo se desconecte o la persona lo desconecte, ya. Bueno. Consentimiento del usuario. Si queremos que en este grupo de equipos que van a estar acá instalados, se le notifique cuando me conecte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahorita vamos a agregar un Windows. ¿Listo? Notificaciones, lo mismo. Estas son notificaciones que me aparecen a mí como técnico. Cuando se conecta un dispositivo o cuando se desconecta un dispositivo. Y si se tiene Intel AMT, podemos agregar unas notas al grupo de dispositivos. Por ejemplo, tened en cuenta que son los equipos de tecnología o de gerencia. Tener mucho cuidado, etc. Podemos agregar usuarios individuales. Entonces, acá podemos buscar a escribir a soporte y decirle que haga. ¿Cierto? Que pueda administrar completo el grupo. Editar el grupo de dispositivos. Solamente visualizar el contenido. Digamos, para un agente. Una persona que solamente quiere supervisar las pantallas de sus trabajadores. Entonces, acá podemos definir eso. Lo mismo, si agregamos un grupo de un usuario. Entonces, soporte. ¿Y qué puede hacer ese usuario de soporte? Bueno, aquí lo que me interesaría es que podría tener control remoto. ¿Con qué acceso va a tener cada uno de ellos? Entonces, vamos a ir. Realmente vamos a dejar solamente vista remota, por el momento. Al grupo. Mira que el icono es de un grupo. Vamos a agregar un agente. ¿El agente cómo se puede agregar? Ya sea, si yo estoy en el computador de la persona, me conecto a la web y lo descargo. Obviamente no se recomienda. ¿Cierto? Selecciono Windows, Linux, la línea de comandos de Linux o el instalador de Linux. ¿Cierto? Si lo deseo. A ver, yo siempre utilizo más que todo la línea de comandos, que es más fácil. Bueno, eso depende de cada quien. El de Apple, el de Windows para desinstalarlo y el de Linux para desinstalarlo. Como es un Windows, vamos a dar clic acá en Windows y lo podemos descargar. La versión de 32 bits o la versión de 64 bits. ¿Vale? Lo podemos hacer por acá. Agregar agente. ¿Listo? O directamente acá en el grupo. Mira que acá me da la opción de agregar agente desde acá. En ese momento, como no estoy en la máquina virtual, o sea, en la máquina virtual, no tengo abierto al agente, o sea, la interfaz web. Entonces, obviamente, vamos a suponer que esta persona o este computador es una persona remota. ¿Qué hacemos nosotros? Le enviamos el correo electrónico a la persona con esto. Invitación. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar? Este enlace de invitación. Este enlace va a agregar automáticamente a este grupo de usuarios. Entonces, vencimiento del enlace. Una hora, ocho horas, un día, una semana, un mes ilimitado. Digamos que queremos colocar el ilimitado para que toda la gente descargue. Mi agente, cuando me pida soporte, no sé. Entonces, no lo recomiendo porque si no, una gran cantidad de computadores van a empezar a registrar. Entonces, una hora, segundo plano interactivo, ¿cierto? Y enlace de invitación. Le damos clic acá y me aparece una nueva ventana. En esa ventana me dice, mira, ese es el enlace para instalarlo en Linux. Vamos a copiar. Esto es para instalarlo en Mac. Descargar acá. Este es el de para instalar en Windows de 32 bits. Y este es el de 64 bits. Damos clic derecho, copiar ruta al enlace. Y eso es lo que le enviamos a la gente por correo electrónico, por favor. O por el chat, no sé. O por Telegram, por WhatsApp. No sé, por donde quieras enviarlo, ¿no? Bueno, en ese momento lo estoy copiando. La persona recibió un enlace. Solamente lo pega donde le corresponda. Listo. Mira acá, acá lo guarda. Es importante que en lo posible, si tienes un antígenos corporativo, es probable que el Mesh Central sea detectado como virus, ¿cierto? Como pasaba con Anides o como a veces pasas con Anides, que son falsos positivos, o como a veces pasa con Tim Vigor, o como a veces pasa con Lung Main. Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de excluir a este, al Mesh Agent, al instalador del antivirus. Listo. Lo mismo la carpeta del slash, c, dos puntos, slash, archivo de programa, slash, Mesh Agent. Ahí se llama la carpeta. Entonces, lo mismo, excluir esas dos. ¿Vale? Y le vamos a ejecutar. Realmente, he hecho análisis con WordChart de esta aplicación y no he detectado que envíe información adicional a la que le envía el servidor. Es única y exclusivamente se la envían al servidor. ¿Listo? De Mesh Enter. Entonces, no hay riesgo de poner una puerta trasera por ahí. Adicional a eso, si quieres auditar el código, pues, acá está. No creo que ellos se pongan a meter acá, al Mesh Enter, al código malicioso. O que pueda auditarse. Y adicional a eso, ponen duda la reputación de Intel. Está por del piso, pero bueno. Acá me dice en qué estado se encuentra. Lo podemos solamente conectar. Veamos que el usuario es temporal. ¿Cierto? Entonces, le decimos al usuario, por favor, no le da instalar ni actualizar. Solamente le da clic en conectar. Mire, se está corriendo como un agente temporal. Vamos a ver acá. Vamos a cerrar. Vamos a ver si me apareció. Bueno, acá es hasta que hay un bug en este preciso momento. Mire, servidor desconectado. No sé por qué. Hay un bug en Mesh Central. Ah, no. Ya apareció. Hay un bug en Mesh Central que se demora en arrancar. ¿Listo? O ahí si ni siquiera aparece. Bueno, ahí ya conecto. Como te das cuenta, desktop. Entonces, vamos a ver si corresponde. Entonces, vamos a ver si corresponde. Entonces, ¿dónde está mi panel de control? CMD. 9KU. Ahí está. Mira que esto. Aparece el nombre del usuario, ¿cierto? Entonces, ingresamos. ¿Qué pasa? Eso es temporal. Pero recuerdas que en el grupo, yo le decía acá, unas características. Si ves, eliminar el dispositivo al desconectarse. ¿Vale? Entonces, eso puede utilizarse para un soporte temporal, ¿no? Bueno. Entonces, ya lo tenemos acá. Tenemos el computador. Mira que me trae la descripción. Si tenemos una descripción. El grupo, el agente, qué sistema operativo, qué antivirus, qué usuario se encuentra activo en este preciso momento, qué días ha estado conectado. El escritorio, la terminal, los archivos, eventos que se han pasado con este usuario, detalles, ¿vale? Detalles de la información. Me dice qué máquina es, la Mac, etcétera. También me sirve como para hacer un cruce de inventarios. Y la consola de la gente. Esa es la consola de la gente. ¿Vale? Bueno. Continuamos. Entonces, vamos a desconectarlo. Y le vamos a dar close. O sea, ya le dimos soporte al cliente, ¿cierto? Vamos a ver cómo ya no me aparece acá. Ya no me aparecen acá. ¿Por qué? No hay nada. ¿Listo? Ahora sí vamos a instalarlo realmente. O lo vamos a ejecutar así. O lo vamos a instalar. No sé. Vamos a instalar. Listo. Ahora me voy a aparecer acá. ¿Dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? Se me hizo para... Ah, ya está. Instalar. Entonces, le agrega la regla en el fárrico. Bla, 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 bla. Y listo. Ya está instalado. Más nada tocaba que hacer. Bueno. Aunque eso tuvieron que haberlo visto. Lo viste en nuestro video de introducción. O sea, bueno, en el video de review que hicimos de Mecentral, ¿no? Entonces, listo. Ya está instalado. Vamos a ver en los procesos. Vamos a ver acá aplicaciones. Por acá me es Allen. Mira que acá ya está. Y acá ya tenemos el computador. Entonces, yo que normalmente hago ingreso y le digo computador de Pepito Pérez. Comptuador de Pepito Pérez. Listo. Ahí ya está. Ahora, lo que yo te estaba mencionando. Mira que en la parte superior derecha me aparecen ya diferentes modos de vista. De esta forma me muestra acá todos los computadores en columnas de forma grande. Pues amigable. Cuando son muchos computadores, yo utilizo esta. Esta visual. Cuando hay que monitorear o hay que supervisar, utilizo esta y le digo conectar a todos. Entonces, acá me muestra todos los computadores. Cabe resaltar que pues acá yo puedo dar soporte. Darle clic acá. Y ya me conecto. Mira. Ya estoy en el computador remoto donde le soporte. ¿Sí ves? No hay nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Vamos a desconectarnos. Ahora. Como damos cuenta, acá hay otro ícono que es la geolocalización. En donde están, pues, entre comillas, ubicados los computadores que estamos en este momento trabajando. En este momento no hay ninguno. Vamos a ver acá un segundo. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos un nuevo botón. Este en las nuevas versiones. Que me permite compartir esta sesión con un usuario externo temporalmente. Digamos, cuánto tiempo va a estarse sin necesidad de conectarse. ¿Verdad? ¿No? Entonces, with name. Tets. Vamos a darle acá a Tets. Le damos OK. Entonces me dice remote de esto link. Le copio esto. Y vamos a abrir ese de esto link. Vamos a conectarnos acá un segundo. Digamos que para que alguien que nos está viendo, su permiso lo que estamos haciendo. Entonces vamos a abrir acá una herramienta de un incógnito. Vamos a abrirlo acá. La vamos a conectar. Mire, me dice cuántas personas están conectadas. ¿Sí ves? Y también puedo dar soporte. Entonces, esto es una actividad temporal. Entonces dura durante... Mire, a la hora en que expira la conexión. Acá me dicen cuánto tiempo se expira. A las 14.56. Puedo tener configuraciones. Lo mismo como si estuvieran un soporte convencional. Cabe recetar que... Bueno, vamos a cerrar acá un segundo. Vamos a volvernos acá. Podemos enviarle un mensaje. ¿Sí ves? Vamos a enviarle este mensaje a SD. Al usuario. Mire, me aparece un mensaje a SD. Registro de eventos. Puedo registrar un evento, una actividad que dice. Ese computador tiene tal cosa. Argar también alguna nota. Tener acciones sobre el computador. Si lo podemos despertar. Ejecutar comandos. Desinstalar a la gente. Apagar, reiniciar, dormir. Correr comandos. Digamos, no sé, se me ocurre... Event Bigger. Windows Command Prom. Vamos a ver. No sé si lo escribí bien en Ben Beaver. No sé. Bueno. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, ahora vamos a abrir con el usuario soporte. Creo que ya lo tenía por acá. Soporte. Vamos a ver si este usuario tiene acceso a ese dispositivo. Mira, efectivamente acá está. Y puede hacer lo mismo que yo. Con los permisos que yo le he definido, ¿no? Entonces, por escritorio, T-Rignal, archivos, etc. Solamente tiene acceso a ese computador que yo le di permiso. O a este grupo. Realmente porque no le di permiso al computador, sino al grupo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué seguimos viendo acá? Caso como administrador, ¿no? Seguimos esto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya vimos acá. Ah, mira. Entonces. Terminal. Es el CMD. ¿Sí? Lo que yo te decía. Entonces, acá dice conectando. Entonces, ya puedo trabajar, etc. Como es esto en el computador a través de CMD. Los archivos. Puedo transferir archivos común y corriente. Entonces, en C. Users. Soporte. Creo que es soporte. Desktop. Y acá seleccionamos un archivo. Bueno, seleccionamos. Subimos. Seleccionamos para hacer un archivo allá. Digamos este archivo. Ahí se lo subimos. Se lo transferimos al computador remoto. Y vamos a ver si acá. Ah, creo que lo copié donde no era. No sé cuál es mi home. Entonces, vamos a ver acá. Creo que se lo pegue a usuarios. Soporte. De esto. Uy, acá está. Pero no sé por qué acá no me apareció. Sí, acá está. Pero no sé si yo soy el usuario o soporte o no soy el usuario o soporte. Pero bueno, ahí está el archivo, ¿no? Ahora. Vámonos a desconectarnos y vamos a activar los consentimientos del usuario. Entonces, vamos al grupo. Podemos por equipo, obviamente. O podemos al grupo total. ¿Listo? Normalmente siempre lo agregamos al grupo, ¿no? Notificar al usuario. O sea, notificar es que se le está indicando al usuario. Ya vamos a ver. Vamos a conectarnos. Escritorio, conectarnos. Vamos a ver acá que me llega la notificación diciéndome, hey, esto se está conectando a arte de soporte. Vamos a esperar a que cargue. A veces demora, a veces no se demora. Mira, ahí ya me llegó la notificación. ¿Sí ves? Franza Navarria ha iniciado el remoto de Stop Session. Vamos a seguir jugando con eso. Entonces, vamos ahora a decirle al grupo que también me muestra una barra de herramientas de conexión en la parte superior. ¿Cierto? Pero también que le vamos a decir que por favor acepte la conexión, como si fuera una NIDEX, ¿no? Entonces, vamos a volvernos a conectar. Hasta, mire, esperando. Digo, hey, ¿esta persona va a conectarse al computador? Dale que sí. Y ahora sí, mira que en la parte superior ya me aparece una barra diciéndome quién está conectado y la notificación, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, podemos cerrar la sesión para que la persona no continúe trabajando. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya podemos desconectarnos de acá la terminal. Podemos desconectarnos de acá. Mire, todas las acciones que han realizado. Mire, todas las acciones que se han auditado. Si ves, mire que se ha tenido un 53% de compresión. Si le damos que hay más detalles, si ves, da más detalles. Se finalizó la grabación de la sesión que tenía el usuario. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a ingresar ahora con el usuario de soporte. Mira que tenemos web RDP. Entonces, para después, vamos a darle. Mostra. Vamos a ver si me funciona. Normalmente no sé. El dominio. El dominio es el nombre del computador. Vamos a ver si así no me funciona. Realmente casi poco lo utilizo. El usuario creo que es soporte. Y la contraseña, pues la contención de seguridad que yo tengo en ese momento. Espero que me funcione. O si no me toca con el nombre del equipo acá arriba. Es que no recuerdo muy bien. Este web RDP. Tenemos no VNC. Si estuviera en un Windows. Vamos a ver si lo... Bueno. Si estuviera en un Windows, acá me aparecería ese click-ons que me abriría el RDP. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo desde este Microsoft Edge. Uy, no. Pues ya me estoy pasando del tiempo. Así que bueno. Déjemoslo ahí por el momento. Vamos a ver si me abrió acá algo. No, no me había abierto nada todavía. No sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. En el siguiente video vamos a seguir jugando con esta computadora. Y vamos ya a ver también un Linux, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.